¡Ahhh! 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 ¡No necesitaremos nada más! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y ahora quiero saber que es el culo que lleva el dolor de la esencia de las almas y la ausencia del dolor Ahora sé que ya no puedo vivir mi amor y ahora que busqué y ahora que lloré desde el culo que lleva el dolor de la esencia de las almas y de toda bendición para vivir ese amor después mi amor nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor una llave por otra llave y esa llave es tu amor una llave por otra llave y esa llave es tu amor 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Nadie puede, sin... No puedo ser snaeso en el futuro! ¡Nadie puede, sin... ...y ni el fin sin amor! ¡Nadie puede, sin... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!